Las familias tienen que enfocarse en encontrar soluciones y evitar el miedo e incertidumbre de saber si va a superar la enfermedad del COVID y hay que buscar soluciones, dijo la psicóloga Astrid Avendaño. Lo primero que debemos hacer es enfocarnos en cómo atender al paciente con COVID y cómo tomar las medidas de prevención para que como familia no nos contaminemos todos. Primero el aislamiento social, sabemos que es importante el que la persona o el enfermo esté seguro y sano en un lugar seguro y cómo podemos dentro de nuestros lugares hacer sentir seguro a la persona con COVID. Es muy importante la comunicación en el hogar, pero la comunicación se ve afectada por el miedo. Entonces lo primero que tenemos que cambiar es los pensamientos catastróficos que nosotros tenemos alrededor de la enfermedad y eso lo primero tenemos que hacer. Y otra cosa importante es evitar las noticias negativas acerca de la enfermedad del COVID porque hay algunas que son falsas y no podemos dejarnos llevar por todo lo que nos dicen los medios de comunicación. En este caso las redes sociales que nos afectan mucho en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Debemos de centrarnos en el bienestar tanto de la persona enferma con COVID como el bienestar de la familia. Y para eso debemos de comunicarnos de manera más positiva con el enfermo, decirle mira tranquilo, te vas a recuperar. La psicóloga afirma que ante esos casos debe de haber más unidad. Tanto familiares lejanos como familiares cercanos deben de estar pendientes del enfermo con COVID porque esa es una situación de familia. No es solamente situación de la persona que adquirió la enfermedad, sino una situación que generaliza en toda la familia el temor a que nos pase o nos suceda lo mismo. Lo que debemos entender aquí es que no todos vamos a tener COVID y no todos vamos a culpar a otros porque no debemos de culpar ni al enfermo ni a nadie de que adquirí la enfermedad por tal cosa, por tal persona, por tal... Porque si nosotros comenzamos a buscar culpables no nos estamos centrando en la solución y la solución es tomar el tratamiento, tomar el medicamento, hacer la cuarentena adecuadamente. Noticias 12, Darlene Tellez.